Bien, pero hubo noticias muy importantes en la jornada de este jueves allá en este conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, habló durante hora y media con el presidente de Rusia y dice, después de esta conversación, que lo peor está por venir. También hubo un acuerdo, un acuerdo para un cese temporal al fuego para evacuar a civiles de las zonas en conflicto y también un misil se estrelló contra una base nuclear. De todo esto nos informa Mirna Cepeda en Zona de Guerra. El presidente francés llegó a la conclusión que lo peor está por venir. En el conflicto en Ucrania, tras una conversación telefónica con el mandatario ruso, quien le expresó su determinación a seguir la ofensiva y que podría tomar el control de todo el país, informó la presidencia. En una conversación que duró una hora y media, el presidente ruso Vladimir Putin afirmó a su homólogo francés, Emmanuel Macron, que la operación rusa se desarrolla acorde a los planes y que podría intensificarse si los ucranianos no aceptan sus condiciones, informó el jueves el despacho del mandatario francés. Macron respondió a las acusaciones de Putin sobre Ucrania afirmando que cometía un error grave con el régimen ucraniano, que no es nazi, te inventas historias, buscas pretextos, le habría dicho el presidente francés, según el Palacio del Eliseo, quien le insistió en que no se mienta. Esta entrevista permitió volver a abordar los desacuerdos, decirle la verdad al presidente Putin, pero también, por desgracia, para constatar su determinación de seguir la operación militar hasta el final. La planta nuclear de Saporizhia, ubicada en el este de Ucrania, se encuentra en llamas al caer la noche luego de ocurrir un enfrentamiento entre tropas rusas y soldados de Ucrania. El propio alcalde de la ciudad de Inergata, Dimitro Orlov, alertó que se registra el incendio dentro de la planta nuclear en la central nuclear más grande en su tipo en Europa. En redes sociales han sido difundidas algunas imágenes que mostraban el incendio en el lugar. La segunda ronda de negociaciones entre Ucrania y Rusia en la frontera polaco-bielorrusa concluyó el jueves, una semana después de que comenzó el ataque ruso, con un acuerdo mínimo pero indispensable en las condiciones actuales de abrir corredores humanitarios para que la población civil pueda abandonar las ciudades sitiadas, comprometiéndose Rusia a respetar ese alto al fuego solo durante el tiempo que se especifique en cada caso para la salida de la gente. A pesar de que no se logró lo principal que es detener por completo la guerra, ambas delegaciones hicieron saber que la vía del diálogo no está cerrada y pronto, en fecha aún por determinar, habrá una tercera reunión. Ahora lo más importante es salvar a las personas, para lo cual acordamos abrir corredores humanitarios y detener las hostilidades durante el tiempo que dure su evacuación, informó el jefe de la delegación rusa, Vladimir Medinsky, asesor cultural del presidente ruso. La Organización de Reporteros Sin Fronteras informó sobre la muerte de Evgeny Sakun, cámara de la cadena de televisión Kiev Live TV y quien se encontraba en la torre de telecomunicaciones bombardeadas por las tropas rusas. En un mensaje difundido en su cuenta de Twitter, RSF ha trasladado su pésame y ha dicho estar de luto por la pérdida del periodista. Así, ha señalado que están investigando las circunstancias de su muerte y ha recordado que tener como objetivo a la prensa en un conflicto armado constituye un crimen de guerra. Las autoridades de Ucrania han señalado que fue llevado a cabo con un proyectil y han alertado de que al menos cinco personas han perdido la vida. Tanto el presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, como su ministro de Exteriores, Dmitry Kuleva, han denunciado los hechos y han lamentado que este mismo lugar ya fue escenario de una barbarie cometida por los nazis. Un periodista de la cadena CBS News cubriendo el conflicto Rusia-Ucrania desde Kiev fue sorprendido en plena transmisión por uno de los bombardeos rusos contra la capital ucraniana. En el video difundido en redes sociales se puede ver a Charlie D. Agatha cuando el resplandor irrumpe en la oscura noche de Kiev. Momentos después se escucha el estruendo de los ataques. Aquí en Ucrania se escucha decir a Charlie momentos previos al resplandor que iluminó su fondo de locación. Ante esto, el periodista y su equipo miran al cielo totalmente desconcertados por lo sucedido. Cerca de 7.000 científicos matemáticos y académicos rusos enviaron el jueves una carta abierta al presidente Vladimir Putin para protestar enérgicamente contra la guerra de Ucrania. Nosotros, científicos y periodistas científicos que trabajamos en Rusia, protestamos firmemente contra la invasión militar de Ucrania lanzada por el ejército ruso hace una semana, escribieron en una carta publicada por la página web TRB Science, Runeus. Los más de 6.900 firmantes de la carta se enfrentan a multas o penas de prisión en virtud de la legislación aprobada hace unos años que permite a las autoridades rusas perseguir a cualquier ciudadano que critique al gobierno. Diputados de Ucrania solicitaron a México armas, chalecos, antibalas y todo tipo de aparatos de comunicaciones para poder enfrentar la invasión rusa. De acuerdo a una carta enviada por seis integrantes del Parlamento ucraniano a la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Olga Cordero, entre otros equipos solicitados se encuentran armas guiadas antitanques, FIM-92 Stingers, armas pequeñas lanzagranadas, todo tipo de aparatos de comunicación, principalmente aparatos de radio. Chalecos, antibalas, cascos y portátiles militares. Excelentísima presidenta, aprovechamos este conducto para saludarle con respeto y agradecer por el apoyo a Ucrania en la lucha por la libertad. Las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa están atacando desde diferentes direcciones. Nosotros estamos peleando la batalla cada segundo en casi todos los rincones de Ucrania. Creemos que solo el apoyo militar masivo de nuestros aliados puede ayudarnos a hacer retroceder al enemigo, se lee en la misiva. La carta le fue entregada al senador Gustavo Madero por la embajadora de Ucrania en México, Oksana Dramadreska, tras un encuentro junto con el Grupo Plural en la sede diplomática, a la que también acudieron Germán Martínez y Emilio Álvarez y Casa. Con información de Agencias y de Jesús Jiménez, para Despega con Chuchuy, Mirna Cepeda.